qué pedo rocheros aquí traes un nuevo vídeo para el canal de un vídeo más chido más jugueto para toda la banda gente y tenemos un nuevo evento totalmente gratis crack alimenta a tu mascota para conseguir skin de mascota hermano y mascotas totalmente gratis pues deja tu hermoso rico like suscríbete a todas las redes sociales quieres saber de memoria hermano y pues buen sabadito hermano así que vamos al vídeo crack y bueno gente tenemos el evento alimenta a tu mascota consume galletas para obtener estrellas ok prueba el desafío especial le venda tu mascota consume toque de galleta para obtener más toque de estrella recompensa gratis como detective pandita el aspecto mascota electro panda el gatito etcétera vamos a ver qué trata este evento gente y más que nada vamos a ver lo que es la duración de este evento dura a partir de hoy gente que veas este vídeo hasta el día 16 de octubre gente ojo en la página de misiones puedes completar las misiones para obtener más toque de galleta consume siento que en la dieta es una página del juego y obtén tokens de estrella hay 12 mascotas en la página principal cada mejora tiene sus dos que gente es lento es fácil crack aquí dice que las misiones por hacer gente es bonus diario de primer intento gente juega una partida juega tres partidos juegas seis partidas gente esto no obviamente no va a tener que hacerlos y estar tardando cada partida gente aquí únicamente puedes agarrar caer en lo que es el mapa y eliminarte con un bote gente y listo con tanque gente y ya así si estas seis partidas totalmente gratis no tarde ni cinco minutos en cada en cada partida tiene que ser rápido acá es el mapa te eliminas y listo gente y entienda gente tenemos que para intercambiar con las estrellas tenemos al panda detective electro panda al gatito y tenemos a la aspecto princesa felina el gatito es mujer pensé que era hombre pero bueno este de vamos a iniciar gente obtener vamos a tener bonus de galleta gente por entrar únicamente al juego por una partida por cuatro tres partidas y por jugar lo que son seis partidas gente tenemos en total un total de 40 400 galletas gente ojo tenemos aquí en juego no vamos a iniciar o que no tenemos 30 tenemos 30 segundos para con para obtener y darle de comer a las mascotas no cree que se refiere a ver tenemos 30 segundos para darle como mascota gente y con que conseguimos más mascotas con el águila obviamente vamos a enviar ok inicia otra vez aunque el aire otra vez ok iniciar otra vez ojo el aire la otra vez no el pandita el pandita sería hermano ok ok otra vez el pandita a ver si ok y qué pasa aunque gente y ahí se acabó el juego ya no puedo tener más me quedé con vamos a ver tengo cero galletas gente yo creo que eso está como que exactamente calculado para que desde comer a todas las mascotas con lo que te den ya no puedo tener y las misiones gente recuerda que se actualizan diariamente cada 24 horas es decir que mañana hermano vas a poder hacer transmisiones y poderle darle comer a más mascotas gente pero ya tenemos algunas estrellas gente tenemos en total 97 estrellas gente el cual pues está bien no está bien me piden 500 pese a por el panda o por la skin o por el gatito por su siguiente pero muy aparte que también lo que son este perfil panda cariñoso skin de armas gente comida de mascota gran ticket de oro y eso que no sirve para nada así que gente te recomiendo que todavía no cambies nada así que sea una una mascota gente esperes hasta que tengas las 500 estrellas y mientras puedes entrar al diario hacer las misiones que te piden de ese ladito crack y nada gente y como siempre te agradezco que te quedes al final de todos los vídeos crack deja tu like hermano y comparte con tus amigos si no sabían de este evento crack y nada así tanto rollo marta ahora presentando a mi hijo salió puro pinche plomo plomito